¡Yum, da! ¡Eso! ¡Y zapateales, zapateales, zapateales! ¡Urrr! ¡Ya encontró! ¡Ya encontró! ¡Urrr! ¡Eso! ¡Rrrr! ¡Rico! ¡Urrr! ¡Urrr! ¡Dice! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uy, uh, eh, eh, eh! ¡Uchuchuy! ¡Kadoki! ¡Ya supiste! ¡Chuté! ¡Y José! ¡Tarejo! ¡Difedieron Zárate! ¡Onde anda, compadre! ¡Profesora Wendy Zárate! Orlando Bárcenas Y ese sombrero calentado Eh, 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 eh Para la gente de Salud y del VIP Y al Chilpancino Guerrero Departo de Orlando Bárcenas ¡Galé! ¡Galé! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Jereby Cuevas! ¡Joppa Lázaro! ¿Qué pasó? ¡Javier Mendoza! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El cumpleañero! ¡Rrr! ¡Saborcito! ¡Saborcito! ¡Para la familia Puñoz de Río Playa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Anda, compa Coqui! ¡Eso! Recuerden que nosotros estamos en nuestra última intervención Y recta final aprovechen la música Para seguir disfrutando Vengan un par de los aplausos para los novios Javier Mendoza Muchas felicidades de parte del clon norteño Hermanito Que Dios te bendiga siempre, toda la vida Copa Fumo, mandamos el tema Y llega el burrito, complaciendo bendiciones Y ahí viene el burro, ahí viene el burro Y ahí viene el burro, ahí viene el burro Burro, burro Échame Burro Para la peri de Barra Vieja La bailamos y dice Me invito Oh yeah Eso Ajá Ajá Para los piezos Y a tus bárcenas Papá Ajá Papá Ajá 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 Y nos vamos Hasta Michoacán Michoacán Bailando los viejitos Comparito Uuuh Compa Yojari Granuruteño Verdad de Dios Y dice Para Morra Bailando los viejitos El de Amores El de Amores Richo Sierra Sagitario Rico Oye Lazarín ¿Qué vas a? Liz Puevas Oye Ana Liz Puevas Copa Lázaro Oye Copa Lázaro ¿Qué pasó? Y se me soltaron Los marranitos Uuuh 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 Y Eche de Combo Mulvano Y Eche de Combo Mulvano Y Eche de Combo Mulvano Vamos, 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 vamos Y eso Para Alex Y Alex Pinera Y nos vemos Y nos vemos Y ojale eso Pai Tocqui Y ¡Gracias!